Entonces permanece ahí. Quedo con Danielita. Listo. Daniela, tú eres espíritu igual que la abuela. No hay fronteras ni de espacio ni de tiempo. Viaja profunda a donde te lleve tu espíritu. Si era de día o de noche. Si es un lugar cerrado o un espacio abierto. Hombre o mujer. Estoy sentado en una piedra. Estoy pensando en mi vida, pero es un momento en el que estoy conmigo. Me aíslo para pensar. Hay una cueva. Hay piedras blancas. Se está construyendo una ciudad. Soy hombre. Casi no veo la luz del día. ¿La época es vieja? ¿Y a qué te dedicas allí? ¿Qué haces? No lo sé bien porque veo la construcción, pero no trabajo. Solo la miro y hay muchos planos, dibujos. ¿Eres arquitecto? ¿Tienes que ver con esos planos? Creo que soy aprendiz. Soy aprendiz. ¿Y cómo te llamas allí? Noctan. N-U-C-T-A-N. Necesitamos 13 personas para mover una piedra. Vamos a mover una piedra con 13 personas. ¿Hay cuerdas? ¿Hay cuerdas? No sé si seguir aquí porque no puedo hacer lo que quiero hacer. Solo me invito a mirar, a diseñar, a comentar. ¡Su permiso! Pero de todos modos me parece, N-U-C-T-A-N, que es una labor muy importante la tuya, porque el día de mañana vas a ser un gran arquitecto. N-U-C-T-A-N, ¿y tú con quién vives? Mis compañeros. Vivo con mis compañeros. ¿Eres feliz? Tengo muchas preguntas. ¿Cómo qué preguntas tiene N-U-C-T-A-N? La vida. Soy feliz, pero no sé qué realmente es la felicidad, no sé qué es la vida. No sé qué es la felicidad, no sé qué es la vida. Me duelen los brazos. Hay una prueba de sostener un peso, unas cuerdas, sosteniendo eso al siguiente nivel. Y por eso estoy aquí, porque pasé eso. Ya. Entonces me pregunto por el esfuerzo que hice. Ustedes allí en U-C-T-A-N, ¿cómo sanan esos dolores? ¿Tienen algún tipo de medicina? Veo una luz, una casa. Hay una señora y ella cura, pero ella no está aquí. Una señora me va a curar. No, no accedemos a Islas, porque esto es una prueba. La prueba es aguantar, probar el pulso. Esto es diferente. No es una enfermedad. Ajá, ya entiendo que no es una enfermedad. ¿Esta señora con qué sana, Nutkan? Yo veo una luz muy fuerte. ¿De dónde sale esa luz fuerte? De esa casa. Eso es lo que yo quiero aprender, Nutkan, porque ustedes en las noches, ¿con qué se iluminan? Yo entro a esa casa, esa señora me sana. Pero después de mucho tiempo, yo entro a escondidas ahí. ¿Y has conversado con esa señora de los temas que a ti te inquietan, acerca del sentido de la vida? Con ella me siento feliz. ¿Ahora crees la felicidad? ¿Alguna vez te has enamorado? Creo que una vez, pero no me estaba permitido. ¿Tú eres esclavo? No. Soy aprendiz. Sí, pero el hecho de que seas aprendiz no quiere decir que pierdas tus derechos. No, no, no hay eso aquí. Estamos construyendo canales de riego. ¿Y toman el agua de alguna montaña? Sí. ¿Tu ciudad es pequeña o es grande? Grande, se expande. Ahora te voy a hacer una pregunta que te puede sonar extraña, Nutkan. ¿Ustedes alguna vez han tenido la visita de seres de las estrellas? Dicho de otra manera, que vienen de otro planeta. ¿Cómo han sido los contactos de ustedes con esos seres? Hay una luz, no hay una luz. La luz se escribe. Hay gente que entiende lo que la luz dice. Son altos, hay una figura negra, como sombras se ven. Y hay una piedra que se abre y ellos salen de ahí, pero eso ya no pasa, no pasa. Y ahora solo queda la luz. ¿Ellos son pacíficos o son guerreros? Te lo pregunto de otra manera. ¿Los tratan bien a ustedes o mal? Bien. Los tratan bien. ¿Te has dado cuenta si ellos comen alguna cosa? No. Hay unas plantas que pueden comer aquí, pero ellos las traen. ¿Te has dado cuenta? Hay unas piedras que aplastan unas nueces. Sí. Un sistema y ellos también comen de ahí. Ajá. ¿Te has dado cuenta si esa piedra de donde tú dices que ellos salen produce algún sonido o alguna luz? Pues eso que tú llamas piedra, en el futuro lo vamos a llamar nave. ¿Has visto si esa piedra en algún momento flota o se va? La nave hace esto y se abre. Ajá, perfecto. Y yo estoy ya adentro, no puedo ver, pero yo sé que la nave hace así. Perfecto. ¿Alguna vez te han subido a la nave? No. ¿Sabes si alguno de tus compañeros lo han subido? Nadie me está mirando. Algunos sí. ¿Y qué comentan? ¿Qué han dicho? Ellos son los que leen esta luz. Ellos son los que pueden entender qué dice. Y ellos nos hablan para saber qué. No nos dicen lo que dice la luz, pero nos dicen qué hay que hacer. ¿Y en qué se resumen los mensajes de estos seres? ¿Cuál es la idea central? Actividades. Construcción. Vienen a enseñar. ¿Sabes si ellos tienen alguna tecnología para hacerle evitar levantar las piedras o para cortarlas? Estamos trabajando en eso. Hay una luz que está afuera. Creo que finalmente se cortan desde ahí. Cortan las piedras con una luz. ¿Ellos llevan algún tipo de traje? Calzado no. La piel es diferente. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún accidente cuando estaban construyendo los canales? ¿Alguna fractura? ¿Una caída? ¿Un golpe? ¿Por qué te lo pregunto? Porque quiero saber si estos seres disponen de algo para sanarlos. Ondas. Y tienen el poder en las manos. Y tienen el poder en las manos. ¿Alguna vez han dicho de dónde vienen? Yopamá, Pima, Agenda. Andrómeda, Alta. Némesis. Tú tienes preguntas de filosofía de vida para hacer. Aprovecha que estos seres están ahí. Y también Daniela en la vida actual debe tener preguntas, inquietudes. ¿Cuál es el sentido de vida de los humanos? Ella parece aprender de ella misma, de lo que siente. Yo no tengo esa oportunidad. Sabiendo que eres el mismo espíritu, con cuerpo distinto, ¿qué consejo le das a Daniela? ¿Por qué te lo digo? Porque Daniela en la vida actual sufría mucho por la falta de libertad, pues es lo que ella consideraba. Pero tú que ya viviste esa vida, no de esclavitud, pero sí de libertades muy reducidas, ¿qué le aconsejas? Disfruta la luz del día. Disfruta la luz del día. Observa, Nuktan, si hay algo más que Daniela a lo mejor inconscientemente quería saber y no recordó, no me lo dijo. Pero como tú eres la misma esencia, el mismo principio, tú puedes saber qué. Haz un examen y le respondes esas inquietudes. Tengo que decir algo. Un pájaro negro llega y avisará el día de la lluvia y ahí se abre el cielo y cuando entre el agua nuestros canales se llenarán. ¿Y qué relación tiene eso, esa metáfora, que desde tu punto de vista es real, con la vida actual de Daniela? Nuevos caminos. Nuevos caminos. Explorar. Explorar. Colmarse, 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 por llenarse mucho para estar lista y correr. Ahora, Nuktan, tengo curiosidad por saber cómo terminó tu vida. Estoy en otra ciudad. He construido toda mi vida. Estar joven o viejo, Nuktan. Vieja. ¿Tienes temor de morir? Yo quizás sabía que esto iba a pasar. ¿Y estás solo o con alguien? Mucha gente. Hay mucha gente. ¿Te casaste? ¿Tuviste familia? Pero no están aquí. Tengo muchas hijas. Tengo dos esposas. Bueno, Nuktan, trasciende. Sigue tu camino. Vete a la luz. Estoy en la luz. Ahora que estás en la luz, si la luz lo permite, haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dinos qué aprendió tu espíritu en ella. Estar sola. Aprendí a estar sola. A pensar. Vivir. Escribir. Ahora, Nuktan, si la luz autoriza, quiero que le ayudes a Danielita a dilucidar, a aclarar su tarea, su misión en la vida actual. Tú sabes, ella que estudió, tú conoces sus fortalezas, ¿sabes qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Le puedes decir algo al respecto de lo que ella quería saber? Ella tiene el proceso biométricamente contrario. ¿Hay una raíz que está rota? Ahora, Daniela, vamos a ese momento cuando estabas niña y tenías esas dificultades de entendimiento con tu mamá, teniendo en cuenta que son dos espíritus. Ella es uno, tú eres otro, y tu espíritu, como te has dado cuenta, es muy anciano, viene de épocas remotas. Observa qué tenías que aprender con el espíritu que en la vida actual hizo el papel de tu mamá. Liberal. Si tú fueras Lucía, ¿qué quisieras que Danielita te perdone hoy? Yo hice lo mejor que pude. ¿Tú tenías algún conocimiento de psicología o relaciones humanas en la infancia infantil? Nada. O sea, que en psicología infantil aplicada en la infancia eras una autoidacta, analfabruta. Pues antes lo hiciste muy bien. Déjame un momento con tu hija. Danielita, ¿perdonamos a tu mamá por analfabruta en psicología infantil? Sí, la perdonamos. Entonces, perdones a analfabestia, perdónala. ¿Qué más le quieres perdonar a la analfabruta en psicología? Creo que ya la perdonaste. Ya está hasta risa cuando la recuerdas. Bueno, tenemos a la abuela esperando hace rato. Abuela, como te das cuenta, tu nieta ha hecho un cambio hoy. ¿Cómo te sientes con esa nieta? Orgullosa. Pues díselo. A tu nieta le gusta escuchar eso. Bueno, abuela, está llegando el momento de despedirnos. Colócale mucha alegría costeña a tu nieta. ¿Consideras que ya tu nieta está preparada para regresar y comenzar desde ya hoy esa segunda fase de su vida? los últimos 60. Necesitas estar más segura de la misma. Entonces, abuela, mientras me tomo un sorbo de café llena de seguridad, de confianza a tu nieta, que sea la nieta más confianzuda de todas las plenas de confianza. Entonces, abuela, mientras yo tomo café, encárgate de eso. ¿Cómo vas, abuela? Bien, ya nos estamos riendo. Entonces, aprovechando que se están riendo, abuela, te voy a pedir el último favor. Que seas tú quien se encargue de despertar ahora a tu nieta así con esa risa, con esa alegría, con esa energía positiva por todas las células. ¿Te encargas de eso? Bueno, entonces yo espero aquí a que despiertes a tu nieta llena de risa por todas partes. Gracias. veo que tu nieta se está despidiendo y está haciendo pucheros se está despidiendo y está haciendo pucheros ¿cómo te sientes? tengo las manos calientes calientes yo sabía que ella estaba ahí conmigo todo el tiempo ¿y qué sensación tienes? como esa protección que ella me da como que nunca me ha dejado ¿tienes algún dolor? ¿con ella? no, en este momento en tu cuerpo el brazo, el cuello no, tengo las manos calientes calientes entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que tienen las manos calientes a todas las que tienen las manos calientes les pregunto lo mismo ¿permite compartir la experiencia? ¿y la parte de la vía pasada? ¿esa la puedo compartir? ah, listo sin problema yo edito eso retiro todo lo demás y lo compartimos listo bueno muchas gracias muchas gracias adiós bye bye bye